Va a entrar también Mark Yu, lo va a hacer también Héctor Ford. Entrará de central. Ferran Torres también anda por ahí, se queda Dani Rodríguez en el banquillo. Frenkie de Jong también se queda ahí entre Kunde. Kunde, Eric y Araujo. Correcto. A ver esa primera bola en ataque para el conjunto japonés. El control del Montenegrino Musoka, con Jean Patrick por la izquierda y con el Montenegrino Mugosa en la punta. Los que no arriesga el entrenador japonés es con los otros dos delanteros titulares. Rafinha el que va a doblar como una locomotora. Vamos a ver si lo ha visto Héctor Ford. Ahí está el envío, el centro de primeras. Gaby quiere maniobrar en esa zona. Héctor Ford amaga por fuera. Como lateral izquierdo y que sí cambiados son los tres puntas. Como tú has dicho, Hawasaki por la derecha, Mugosa y Jean Patrick por la izquierda. Había buena calidad con el balón, tiene buen golpeo, buena finalización, un interior bastante dinámico. Vamos a ver si tiene suelos balones posibles. Es decir, que de los 11 que arrancaron el partido, se mantienen en el terreno de juego. Si ese Xavi, que nadie jugase los 90 minutos, tiene la opción de Christensen para jugar de central en el tramo final del partido. Y darle descanso a toques de los movimientos. Bueno, pero está ese Roberto que podría entrar en esa posición. Y que podría entrar ahí. Es decir, que se podría buscar este control hacia adentro. Pero luego el disparo ha sido muy bueno, buscando el paro largo. Héctor Ford con Rafinha. Ahí viene el centro, Jean Patrick en el despeje. El cuero que cae para Héctor Ford. Controlando ese esférico Xerxes Amper. La pelea del Barça la acaba ganando Ford Unai. Avis el Kobe a distribuir el juego cuando no pueden encontrar los jugadores. Tufati en la primera parte con bastante más participación y muchas más salidas de inicio. Es cierto que casi siempre ha sido sustituido y eso le ha provocado alguna imagen que hemos visto. A un cabreo. Diez goles y doce asistencias. Sí, sí, los números son muy buenos. A mí me parece diez goles y doce asistencias para un extremo. Me parece... Rota atrás. Cuidado ese cuero que queda suelto. Tiene que salir Maekawa porque amenazaba por allí con llegar Rafinha. Que vuelve a ocupar zona de no fuera de juego. El intento de progresión ahí. Muy buena recuperación de Julián Araujo. Sí. Felicidades por haber salvado al Valencia. Un poco in extremis, pero bueno, ese era loco. Vuelve a encontrar ahora a Unai Hernández. El balón a punto de cortarlo. Jean Patrick viene para Héctor Ford. El centro que intentaba... Jugadores buscando línea de pase. Bueno, en el sistema de juego de Barcelona, el interior nuevamente tiene que tener esa capa. Recuerdo un nacional de Copa del Rey, en la que el Barça goleó al Sevilla en el Metropolitano y el marcó un gol. No hay despedida probablemente más redonda. A ver Héctor Ford, al que le dejan llegar hasta la cocina prácticamente. La incorporación por la izquierda de Orihaba. El centro, Koundé. Héctor Ford vuelve a jugar el Barça. Rafinha encuentra a Ferran. Arma la pierna, no. Decide buscar el pase para el centro de Ford. Punto de penalti, el remate, la parada. La altura de la liga y aprobarla con nota, como lo ha hecho. Pero para dar el salto que en las últimas temporadas no ha conseguido en Europa. Primero, espérate ahí, que sale a Rautenas. Fatin y Ferran han tenido esa continuidad esperada. Vamos a ver ahí, Rafinha nos roba. Rafinha nos roba la pelota, la acaba despejando Zuller. Y luego... Yo, por si acaso, fecharía otro... A ese golpeo fuerte de Rafinha. Muy buena la asociación con Ferran, que se había metido. En el que esperemos que la selección que dirige Santi Denia realice un extraordinario papel. Pues ya tenemos cosas, ¿eh? Sí. Está fuera Andrés Iniesta, el gran protagonista. Dobla Héctor Ford a Rafinha. Recibe Ford para poner el centro. Se anticipa al central. El último en tocar ha sido Andrés Iniesta. Balón a saque de banca.